Bueno, nos vamos a ir hasta, ya lo están viendo, la Catedral de Albarracín. ¡Qué maravilla, qué joya arquitectónica! Y es que, Alfonso Puello, se pueden hacer ya visitas guiadas independientes de las visitas del casco histórico. Cuéntanos. Así es, Ana. Muy buenas de nuevo desde Albarracín. Pues sí, es una de las alternativas que han tomado, han llevado a cabo desde la Fundación Santa María de Albarracín para intentar que no se creen aglomeraciones de gente y poder respetar, en la medida de las posibilidades, esa distancia social que ahora es obligatoria, recomendable por el coronavirus. Mejor que yo lo sabe Antonio Jiménez, que es el director gerente de la Fundación Santa María de Albarracín. Muy buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Toda precaución es poca con el coronavirus y más tratándose de turismo en un lugar como Albarracín. Efectivamente, porque tenemos garantizado el visiteo. Es decir, aquí llega la gente seguro, porque es uno de los grandes atractivos. Con lo cual, todas las medidas que podamos tomar hay que aplicarlas sí o sí. Y por eso decidimos, precisamente, que la gran oferta de la catedral, dividirla en dos. La catedral con la visita guiada a Albarracín es imprescindible, porque conocer la catedral te ayuda a Albarracín. Y es importantísimo disfrutar de Albarracín conociendo la catedral. De manera que, importante ese primer producto, catedral más visita guiada. Pero, además de eso, decidimos abrir una segunda vía, un segundo camino de visita exclusiva a Albarracín. Perdón, a la catedral. A la catedral. A la catedral, eso es. Aquí tenemos dos grupos. Uno que está aquí, ahora vamos a hablar con ellos. Y otro que está ahora mismo en una de las capillas. Que, además, cada uno de estos dos grupos han cogido paquetes diferentes. Eso es. O bien la catedral, o bien la catedral con Albarracín. Pero siempre la catedral es imprescindible visitarla y subrayo, porque es importantísimo, para conocer de verdad la ciudad. La evolución de la ciudad y la evolución de la catedral han ido paralelas. ¿Por qué? Porque Albarracín era sede episcopal, sede diocesana y, por lo tanto, era determinante en su proceso evolutivo contar con los procesos que ha tenido la propia catedral. Antonio, antes de irme con los turistas, hablando precisamente de turistas, ¿cómo estáis viendo este año los guarismos? ¿Está habiendo menos gente, supongo, claro? Está habiendo menos gente. Julio ha sido majillo, ¿vale? Julio siempre ha sido un mes bajo. Sin embargo, pues bueno, ha habido afluencia. Ha habido mucha afluencia durante este mes de agosto, pero desde luego nada que ver con los agostos a los que estamos acostumbrados en Albarracín. Albarracín en el mes de agosto era un mes muy, muy productivo, con muchos, muchos turistas que llegan, pero no en la cuantía que llegaban estos años atrás. Bueno, Antonio, paciencia, que todo volverá a la normalidad. Esperemos pronto. Eso esperemos. Gracias. Vamos a preguntarle a algunos de ellos. Bueno, ¿les puedo interrumpir la visita? Vamos a preguntarles a los turistas. Muy buenas. ¿De dónde son ustedes? De Bilbao. De Bilbao. ¿Este año han optado por turismo quizás de interior, en lugar de la costa, por aquello de...? Un poquito de todo. Primero vamos para aquí y luego iremos un poco a la costa. Supongo que las vacaciones dentro de España este año, ¿no? Sí. Porque está casi imposible salir. Tampoco es que salga mucho fuera, pero bueno, sí. ¿Qué les parece Albarracín? ¿Qué es lo que más les está gustando, de lo que están viendo? La curiosidad de la arquitectura y el escondido que está ahí. Muy curiosamente. ¿Son todos familiares o...? No, no, no he venido yo con mis niños. Aquí hay más gente de otros lados. Pues que disfrute. Muchas gracias. Vamos a seguir preguntando. ¿Ustedes de dónde vienen? Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. Bueno, ¿y qué tal? ¿Conocían ya algo de Albarracín? No, primera vez, pero no va a ser la última. ¿Está sorprendiendo? Espectacular, porque es una mezcla de todo, de cultura, de paisajes, el tema de la pintura ropa extra impresionante. A parte de Albarracín, ¿qué van a visitar estas vacaciones? Posiblemente el sábado pisaremos Teruel, porque ya vamos a Madrid. Bueno, que aprovechen y lo disfruten. Gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Y por último, ¿ustedes de dónde proceden? De Barcelona. De Barcelona. De Barcelona. ¿Y conocían ya esta zona de Teruel, de Aragón? No, bueno, habíamos pasado... O más o menos cercanos, ¿no, Barcelona? Pero de pasada, sí. Pero de parar, no habíamos pasado nunca. Este año cambian la zona de la Costa Brava por nuestro turismo de interior. Porque tocaba apoyaros. Tocaba, sí, lo que estáis pasando los aragoneses, dijimos, este año toca Aragón. Hemos hecho Huesca, el Pirineo, iremos Zaragoza y ahora para acá. Bueno, pues que lo disfruten y, sobre todo, con mucho cuidado, con las mascarillas, ya saben, todo esto, ¿no? De distancia social. Nada nos va a parar. O sea, que arriba. Venga, que lo disfruten. Pues ya lo ven, el turismo que poco a poco vuelve a retomar el pulso, aunque no como años anteriores, normal, debido al coronavirus aquí en Albarracín. Con todas las precauciones, Alfonso, pero es una visita obligada, sin dudas, y vamos a Albarracín.